¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Pokémon Snap. En el vídeo de hoy fotografiaremos a Ho-Oh, Pokémon legendario de tipo fuego en volcán labiscoso. Vamos allá. Una vez dentro de la zona del volcán, bueno, tendremos varias opciones donde ver de primeras a Ho-Oh. Una de ellas es aquí a la derecha. Vamos a ver si aparece. Vamos a ver si hay suerte. Si no os sale, no os preocupéis porque saldrá ahora donde yo os diga. Y viceversa, si saláis seguramente más adelante no saldrá. Así que venga, vamos allá, vamos a adelantar un poquito porque aquí abajo miraremos hacia la izquierda que de verdad debería, ¿eh? Debería de salir fuego, si no saldrá, me preocupo. Vale, miradlo. Ahí sale Ho, ya le podemos echar una foto, foto de una estrella. Bueno, Ho irá paseándose por aquí arriba, por aquí arriba, por aquí arriba. Le echáis todas las fotos que queráis. Pero las guardaría para más adelante, porque más adelante, vamos a entrar por aquí, por este pequeño sitio. Vale, activaremos la ruta derecha. Sí o sí, tenemos que ir por aquí para activar el evento de Ho, que para activarlo necesitaremos lanzar orbes a tres plumas diferentes alcoiris que ha ido soltando Ho. La primera la encontraremos aquí a la izquierda pegada a la pared. Mucho cuidado con esta, porque está escondidita. No sé la pena. Ahí está. Está ahí apulando al máximo, ¿eh? Venga, la siguiente estará aquí a la derecha. Aquí a la derecha habrá un tortual, el cual tendrá la pluma pegada en el culo. A ver si conseguimos que se levante. Ahí está. Ahí está la pluma. Vale, segunda pluma. Y la tercera y más fácil. Aquí. Le lanzamos orbe. Es fácil de ver, chicos. Y ya habríamos activado el evento. Ahora Ho deberá de aparecer. Cuando lleguemos ahí, soltará... Bueno, empezaremos a ver como un brillo. Y eso sí significa que Ho se está acercando. Venga, voy a darle rapidito. Y ahora debería de aparecer. Ahí está lo que decía del brillo. Aparecerá Ho. Luego, muy atentos ahora porque vamos a echar la foto de cuatro estrellas. Voy a echarle enorme. Y ahora, ahora, con lo grita. Esa foto de cuatro estrellas, chavales. Le digo dos estrellas. La de dos estrellas. Este es justo. Ahí está. Y vamos a por la de tres. La de tres la hará a esta altura, más o menos. Vamos a hacer como una espiral en el aire. Y a mí me encanta ver cómo lo hace. Y le echaremos ahí una foto. Mientras tanto, le voy a echar aquí unos orbes. Imagino que serán fotos de dos estrellas. No sé si me llegará el carrete. Luego, se posará ahí abajo. Esa es foto de una estrella. No hace nada. Vamos a ver. Ahora, ahora se dispone a dar la vuelta a estas fotos de tres estrellas. Fotos de tres estrellas. Una foto mirando, mirando. Y ahora se posará en el suelo. Bueno, aquí podéis sacar unas fotos de una estrella alucinantes. Alucinantes. Y a jugar con él un poco. Le lanzáis una manzana. Le dais. Un poco de bullying. Y a enseñarle las fotos al profesor. Aquí tenemos las fotos con todas y cada una de las estrellas. Las de una estrella. Así sin más. Al principio, fotografiar. Y punto. La de dos estrellas. Después de que haga el grito. Hace un gesto muy raro. Así por el aire. O sea, es de dos estrellas. Y la de tres. Bueno, haciendo el giro. Que os he dicho. Está guapísimo, ¿eh? Y la de cuatro. Cuando pega el perdido ese que pega. Bueno, dulísima, ¿eh? De las mejores fotos que se le puede echar a un Pokémon en este juego. Yo en este caso me ha gustado una que he visto aquí haciendo el giro. La voy a elegir. Vamos a ver. Es mejor incluso que la que tengo. Y lo fuera. Quiero dejar un gran like. Así que venga. Solo dejar un like. Igualmente. Suscribiros para más fotos de legendarios. Y venga. Nos vemos en un próximo vídeo de Pokémon Snap. Adiós, chicos.